Hola queridas, queridos, namasté, buen día, ¿cómo están? Acá tenía un conchito de este lavalosas. Le quedaba un conchito, le quedaba hasta acá, de este conchito. Y por otra parte, acá yo tengo limones. Tengo limones que fui cortando en pequeñitos, en cuatro, una mitad en cuatro. Y una vez que estaban utilizados, se van echando acá. Ahora, limones utilizados. Y los vas comprimiendo, echando, echando en una botella. Puede ser una botella de este tamaño, puede ser una botella más grande también. Y tú vas echando, echando todos los limones que ya hay utilizando, en vez de echarlos a la basura, al tarro de basura, los pones en esta botellita. Todos esos limones van a ir botando un líquido. Entonces tú, una vez que tengas tu botella llenita de estas mitaditas de limones, mitaditas de todo chiquitito, una vez que tengas tu botella bien llena de limones, la vas a cerrar. La vas a dejar de dos a tres semanas en un lugar oscuro, una despensa, una esquinita. Ya. Y luego, te vas a dar cuenta que todo esto va a haber soltado un líquido. Yo como les digo, esta ya la he utilizado. Y aquí ya hay una mezcla. Le voy a echar un poquito más y la vamos a mezclar. Entonces, cuando ustedes después de tres semanas vean esto, van a estar los limones ya, van a haber botado todo ese líquido, todo ese líquido y todo ese concentrado de limón, tú lo vas a reutilizar. Y lo vas a mezclar con el lavalosa. Entonces, esto ya había harto mezclado acá. Y le vamos a terminar de echar, para que ustedes vean, porque esta botella ya la he... Esto yo ya lo he usado, lo he mezclado varias veces. Entonces, ahora me toca preparar ya el siguiente. Entonces aquí tú echas ese juguito, que como les digo, esto ya es el último juguito que estaba quedando en esta botella. Y luego, esto era aquí. Era este pequeño concentrado verde. Todo esto demás es limón. Es el limón que solito, este jugo de limón, que solito se ha ido... Y ahora vamos a batir. Miren. Entonces, a ver si se ve. Aquí se ve claramente. Hasta ahí estaba el concentrado, estaba el Quix, esta marca, el lavalosa. No es cierto, lavalosa. Y hasta acá todo es limón. Como claramente ese color verde es mucho más fuerte. Y miren, aquí tenemos para gastar menos en lavalosa. Y haces tu propio lavalosa en casa. Miren. Y este conchito, que lo mezclé con todo lo demás, va a ser mi lavalosas, hecho por mí, hecho por ti, en tu casa, con tus propios limones que consumiste. Entonces, este lavalosa que tú vas a comprar, te va a durar por lo menos de cuatro a cinco veces más que si tú no hicieras esto. Ya, te va a durar muchísimo más. Mínimo cinco veces más. Así es. Yo lo estoy usando y es perfecto. Es perfecto, es perfecto. Mezclas un conchito. Yo lo estoy haciendo así. Yo estoy haciendo solamente el jugo de limón, mezclando el conchito. Como les dije, esto tenía ahí de lavalosas y todo lo demás es el limón. Todo lo demás es el líquido. Aquí está la mezcla. Y con esto, a lavar la luz. Espero que esto les sirva para que se ahorren ahí en lavalosa y también uno va aprovechando sus propios compost. Vas haciendo tu compostera. Y el limón no es parte de la compostera. Cuando uno bota al compost para luego echarlo a la tierra, siempre el limón se saca. Igual que las cascas de mandarín o las cascas de naranja. Pero el limón ya sabes dónde lo tienes que utilizar. Y de verdad que es perfecto. Para lavar la losa es perfecto. Muchas veces uno va a comprar algo o preguntas la hora en la calle y dices, disculpa, ¿me puedes decir la hora? O, perdóname. Y los chilenos somos una sociedad. Si tendemos a ser todo muy chiquitito, todo muy pequeñito, cuando decimos algo como casi por favorcito. Y eso también tiene que ver con nuestra mentalidad, como que tendemos a achicarnos. Y eso también es ego. Es un ego de sentirnos inferior, de sentirnos como poca cosa, de no tomar lo que nos merecemos. Entonces hablamos también hoy de, en vez de decir tanto disculpa, perdón, te molesto, me podrías, por favor. Ojo ahí, ojo. Y en vez de hacer eso, tú preguntas, ¿me puedes decir la hora? Dime, ¿me puedes? Y luego, muchas gracias, te lo agradezco. A veces uno puede decir, por favor. Pero a veces también la estamos usando como mucho. Y eso, disculpa, perdóname. Hay que tener ojo ahí, porque uno siempre se está como bajando, achicando. Hicimos ese trabajo hoy, y lo hablo así cotidianamente también con ustedes, para que, a ver si es que a alguien le hace sentido, estar pidiendo mucho perdón, muchas disculpas, y cambiarlo. Cambiarlo por agradecimiento, por gratitud. Gracias por, a ver, gracias por esto. Gracias, te lo agradezco. Gracias por ayer. Gracias por todos. Más gratitud frente a este lenguaje. Queridas, queridos, me despido. Que tengan hermoso, hermoso día. Espero que esto les sirva. Pasamos por las palabras, y llegamos aquí, a hacer nuestro propio lava losas. La próxima vez vamos con un detergente, para también empezar a mezclar en detergente, y ahorrarnos también unas, unas luquitas por ahí. Que tengan hermoso, hermoso día. Namasté. Esperamos tu hermoso me gusta, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal, Megatips con Megan.